Retomamos inmediatamente la señal Escuela Ecuador número 52 en plena festividad de los 109 años de fundación. La Escuela Ecuador número 52 ya nos encontramos en este lindo y hermoso lugar una pequeña niña como Paulina. ¿Sabe cantar? A ver, entónese una bonita y hermosa canción. Dejo un vacío de pena y dolor Mismo un palomo y se la llevó y dejo un vacío de pena y dolor Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Miso sonido y conmigo de ilusión Miso sonido y conmigo de ilusión La niña como ustedes lo han escuchado Apenas tendrá sus siete añitos ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Nueve añitos Viene otra cantante A ver, vamos Miso sonido y aromas de nieve Besó tus labios con flores de hambrecilla Tú las pupilas románticas de aurora En las mañanas de hace seis años me despertó mi madre temprano para irme a la escuela. Yo había pasado mala noche, tuve pesadillas y la verdad usaba trabajo levantarme. A los diez minutos volvió a despertarme mi madre, pero esta vez con más hernura. Después de haber dialogado con las niñas y niños de esta importante escuela, la licenciada Daisy Valares, en su calidad de directora de este Templo del Saber, que cumple centésimo, nonagésimo aniversario. Mi muy distinguida directora. Te veo hoy. Buenos días a todo el público televidente de este prestigioso canal de televisión. Le hacía un cordial saludo de quien cumple las funciones de directora en esta tan prestigiosa escuela, Colombia, la Escuela República de Ecuador, número 52. La escuela, al cumplir un aniversario más de vida institucional, ha tenido un extensivo programa que se ha venido dando desde la semana anterior hasta esta semana que ya finalizamos con las fiestas. Iniciamos con lo que se respecta a concursos internos dentro de la institución y vamos a culminar el día sábado 3, donde corresponde al reencuentro de ex con los señores de nuestra querida institución. Tenemos programado para mañana lo que es la sesión solemne que se va a llevar a cabo aquí en la escuela a partir de las 10 de la mañana, en la cual van a estar presentes autoridades locales, autoridades provinciales que tienen que ver también con la educación. Están claramente invitados todos los expresidentes del comité central, ex alumnas y personas muy distinguidas de aquí, de lo que corresponde al cantor.